Arriba, arriba, que abrió la tienda Y se me va otra vez, mira arriba que abrió la tienda Arriba que abrió la tienda, mira más y más fresco, lo traigo largo Mis gilipolleces te mantengo atento, como no, esto es serio, pampona Y muertos de miedo, demasiadas series, yo creo, no da pasto Correos, muriendo las caras, de amor, no los necesito, pero Y la cita hace recalos, me los hago yo, que te dices, puto número Eres una IP, jodido IP, estoy sin crédito y la red me piratea El pipiritero, ghost in the shell, trafiéreme más cifra Me quedo cinta en el ritmo, puta, con tirano, me calés Estamos deslipando aquí colores, en cuantas callan y no sé Oculos y tranquis, curro queima, ajeno al formato humano ¿Me sigues? Pues cálame, bro, soy un clásico del Pong Estarto, guay, enfermero, mapo, recibe el pan Desde que hablo sobre ruedas, abre, displeyendo a mi mundo Es una puta, imagínate que se desvía Dios, que trae el huevo, y ya me aburro, tu compra ya que yo reciclo Montando en bicicleta, sigo dando vueltas por el pasillo De verdad no veo cambio, el mismo niño ajeno a todo Solo inventando ese juego, ritmo por vicio, imperibro de desquicie De pegui, de una pintada, pintando barras Mientras baila Dios en el cosmos Escala planetaria, rapping with a saga Misión en la cadilla, sandra, de bombo, máquina y trompeta Soy la puta cabra, puta sobre la escalera Lluvia, monedas desde las ventanas Polórico de barraca Mesa de copayas, enrutas y viva España Crecando industria, me oyes, el under brown Es triste que todos quieren hacer, está guay pero me da burre No está, no preparo, sale, no está mal pero Es que copia, come tu pierna pero ya está hecho Siempre mío repetido, otro vendedor de humo Aspiraba por y dame viva, indio, otra vuelta al coco Otro loco por la autopista de mi máxima potencia Y adiós al motor Sacra mi puto recuerdo Otro día aquí esperando, aguantando el puño Igual que un niño, confuso, sin valor, para ir al baño Y llorando que supiese el neto Y dijo atrás en el camino Me recuerda, me recuerdo que me fui sin encontrar el sentido Espérame aquí también, es un segundo y ahora vuelvo No, voy a tener justo Qué duro Gracias por ver el video.